El tema central y único prácticamente ha sido el conflicto que hay con los trabajadores precarios en el sistema de salud. Les he informado con puntos claros y con los números bien claros de cuánto es la cantidad de gente que tiene censado el Ministerio de Salud para que ellos lo tomen en cuenta. Trabajamos sobre ese tema, hay distintas versiones, ellos las tienen y yo me llevo copias sobre el número de agentes que están en un momento autoconvocados que era integrado por el doctor Pereira y Traverso, habían presentado al gobernador de la provincia una lista de algo así como 200 personas. Yo dije que no estaba bien, no me entregaron nunca ese listado. No obstante eso, ha llegado a manos del agente autoconvocado y en este momento ellos están hablando de más o menos 600, 700 personas. Yo le he presentado a la Comisión de Salud Pública a la Cámara la cantidad exacta de lo que nosotros tenemos como Ministerio de Salud. Vuelvo a insistir lo que dije la otra vez, son 301 contratos de obra, 106 planes jefa y jefe de hogar y 39 planes provinciales que son los precarizados teóricamente. No contamos entre ellos la gente de Plan Nacer y la gente que tiene otro tipo de contratos, convenios con programas nacionales que no tienen nada que ver con el Ministerio de Salud. ¿Cómo se fijó algún grupo? Posterior a eso han ingresado dos personas por pedido de los autoconvocados, dos personas a hablar. Y bueno, coincidimos más o menos en lo que nos está pasando. Digamos, ASA tiene un listado, autoconvocado tiene otro listado y APROSCA tiene otro listado y el Ministerio de Salud tiene otro listado. Vuelvo a insistir, hay que cotejarlo, hay que sentarse. He dado la palabra a los autoconvocados, digamos, que pertenecen también a APROSCA para brindarles la factibilidad o la posibilidad de que ellos vayan por el interior de la provincia con la autorización de los jefes de área programática para hacer fehacientemente un listado y cotejarlo con lo que tiene el Ministerio de Salud y a partir de ese momento vamos a reunirnos con la Comisión de Salud Pública nuevamente de la Cámara de Diputados para ver qué solución se le encuentra al conflicto. La reunión va a ser en la última semana de julio de este año. Gracias por ver el video.